Ahora vamos a cambiar de información y vamos a ir al plano internacional porque este domingo si te gusta el cine evidentemente tenés que estar prendido a las pantallas del SNT. Marilé Unger y Jorge Ratti a partir de las 9 de la noche te van a contar todo lo que ocurre allá en Los Ángeles con una nueva entrega de los premios Oscars. Varias películas, varias nominaciones ahí en la mira, pero ¿cuáles son las preferidas, las más potables? Así en el siguiente material te vas a enterar más. El Dolby Theater de la Ciudad de Los Ángeles se lista para otra edición de la entrega de los premios de la Academia. El SNT nuevamente estará presente en la transmisión donde conoceremos a los más destacados en la industria cinematográfica. Entre los más resaltantes, algunos de los nominados, Black Panther, Roma y Bohemian Rhapsody. Haciendo un recuento de estas tres películas, como el triunfo de cine latino de la amante Alfonso Cuarón, la gran favorita es Roma. Se estrenó en el Festival de Venecia, llevándose el León de Oro como mejor película. Pero en los Oscars todo es posible, en especial cuando se trata de sorpresas. De esta manera, la superproducción Black Panther también está nominada a Mejor Película. Ganó el SAC a Mejor Ensamble de Elenco. Bohemian Rhapsody está también con chances de ganar, ya que en su haber tiene el Golden Globe a Mejor Drama. Todas las emociones y las nuevas grandes sorpresas serán transmitidas por Marilé Unger y Jorge Ratti, que estarán acompañados de un equipo de producción de primer nivel. No te pierdas el próximo domingo 24 de febrero los premios Oscar por el SNT. No te pierdas el próximo domingo 24 de febrero los premios Oscar por el SNT.